¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Beachbody Racing En el video de hoy les voy a decir si el evento de la Pulsar será difícil o si será demasiado fácil Pero ya les voy diciendo amigos que el evento será demasiado insano, demasiado demencial Será uno de los eventos más difíciles de este año 2023, ¿saben por qué? Porque todo el mundo quiere obtenerla, es una motocicleta de edición limitada Aparte de eso amigos que el evento solo va a estar un día Si el evento estuviera dos días la gente no se preocuparía porque podría ganar el segundo día Pero no amigos, hay que tener demasiada suerte porque esta vez amigos dependemos de que la tabla de posiciones sea muy fácil Si a ustedes les toca una tabla de posiciones con gente demasiado pro player ya perdieron el evento amigos Porque la mayoría tienen los potenciadores maxeados Los primeros cinco puestos van a ganar porque tienen los potenciadores al nivel muy alto Como en el nivel 6, en el nivel 7 o en el nivel 8 Estoy hablando de los potenciadores épicos como la teletransportación, la persecución policial Yo pensaba que este evento iba a estar dos días, iba a estar el sábado y también iba a estar el domingo Pero lamentablemente no es así amigos, solo tenemos una oportunidad para conseguir la Pulsar Una moto con un diseño fenomenal, espectacular, muy fantástico Ojalá que todos ustedes la puedan conseguir También amigos me parece que el evento será difícil, saben por qué Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta No sé si ustedes recuerdan la actualización de Hank Will que mucha gente pensaba que iban a ganar los automóviles Simplemente por el hecho de que ganaban los primeros cinco puestos Pero aún así perdían los eventos porque la gente que ganaba es la gente que tenía los poderes al máximo O la gente que ya tenía los automóviles así de surrealista fue el evento de Hank Will amigos Mucha gente que ya tenía Loco Punch, Albon Shaker, Albreer Pro, volvían a ganarlos otra vez Sin importar que otras personas ya no lo pudieran conseguir amigos Hay gente que no pensaba en los demás Yo hacía videos porque soy creador de contenidos Así que tenía que traerles la mejor estrategia para ganar los eventos Y tenía que demostrarles que podía ganar los eventos con esas estrategias Por eso siempre quedaba en los primeros puestos Quedaba en el segundo puesto, en el tercer lugar o en el cuarto lugar Si les soy sincero yo pensaba que el evento de mañana iba a ser un evento de contrarreloj Jamás pensé que iba a ser un evento de carreras con poderes Para toda esa gente que tiene sus potenciadores al nivel demasiado bajo Solo les queda rogarle a Goku, a la Virgen, a Jesús y a Sen Osama Porque el estoque una tabla de posición es fácil Porque yo sé amigos que muchos de ustedes no tienen la teletransportación Y tampoco tienen la persecución policial Poderes esenciales para hacer buenos tiempos en los eventos de carreras con poderes Lo lamento muchísimo por todas esas personas que no tienen potenciadores buenos para ganar el evento del día de mañana Porque aunque ustedes no lo crean amigos Hay muchísima gente que no tiene potenciadores como el Thor enfadado Como la persecución policial o la teletransportación Y créanme que otra cosa muy surrealista que va a pasar en el evento del día de mañana Es gente que va a ganar la Pulsar teniendo la Pulsar Hay gente amigos que juega a los eventos sin importar que otras personas no tengan la oportunidad de conseguirla Yo como soy creador de contenido y además no tengo la Pulsar Puedo darme el lujo de jugar el evento del día de mañana Si tú eres creador de contenido te doy la razón de que juegues el evento Para que les muestres a tus suscriptores que se puede ganar el evento usando tu estrategia Pero si no eres creador de contenido la verdad que me parece algo muy malo que juegues el evento Ya que mucha gente no va a poder conseguir la Pulsar por culpa tuya O por culpa de muchísima gente que estará jugando el evento con ya la motocicleta conseguida Otra cosa la cual va a dificultar el evento del día de mañana es la pista Porque si la pista tiene demasiadas curvas posiblemente perdamos el evento Ya que la motocicleta va a estar chocando con todos los obstáculos Recuerden que la motocicleta Pulsar tiene mala manejabilidad Necesitamos pistas como Buchaner Beach o como Shark Hayward Pistas donde se puedan hacer grandes tiempos ya que no hay tantas curvas Díganme en los comentarios si ustedes piensan lo mismo Ojalá amigos que no sea Ritona Stay una pista de mañana Porque si no se nos va a dificultar demasiado a hacer buenos tiempos Yo odio con todo el alma esa pista de Ritona amigos Ya que es de las pistas que peor se me dan La verdad que siempre hago tiempos muy mediocres en este tipo de pistas Pero bueno yo quiero que todos ustedes me dieran en los comentarios Cuál es su pista favorita en la cual a ustedes les gustaría que fuera el evento de mañana Díganme si les gustaría que fuera en Jack Bad Alley En Buchaner Beach En Shark Hayward En Dino Jungle En Red Planet En cual pista les gustaría amigos que fuera el evento del día de mañana Otra cosa por la cual yo considero que el evento del día de mañana será difícil Pero demasiado difícil Es porque el evento no se va a volver a repetir en muchísimo tiempo Recuerden que la Blade amigos no ha vuelto a salir del evento para conseguir esa motocicleta Entonces la gente está desesperada por ganar el evento del día de mañana Porque saben que el evento no se va a volver a repetir en muchísimo tiempo Pasarán un año Pasarán dos años Pasarán tres años Y posiblemente el evento de la Pulsar no se repita Por eso la gente mañana va a estar demasiado tryhard Va a estar demasiado insana Porque es la única oportunidad que tienen de ganar esa pedazo de moto Ojalá que sea como la Sandstor amigos Que salió demasiadas veces Recuerden que la Sandstor salió como en cuatro eventos No recuerdo muy bien Pero la gente tuvo muchísimas oportunidades para ganarla Ojalá que sea así Y que muchísima gente pueda conseguirla de la manera más fácil posible Ojalá que el evento se repita amigos Si el evento no se repite La verdad que lo lamento muchísimo por todos ustedes Hasta por mí Porque posiblemente hasta yo pierda amigos Dependiendo que tabla de posiciones me toque Ojalá que a mí me toque una tabla de posiciones muy fácil La verdad que yo tengo un buen nivel en este videojuego Pero hay veces que me sobrepasan Hay veces que los enemigos también son insanos Y que saben jugar mucho al Beachbody Racing Que comen Beachbody Racing Almuerzan Beachbody Racing Cenan Beachbody Racing Hacen su fiesta de cumpleaños con temática de Beachbody Racing Ponen el disfraz del Zipo Compran el disfraz de Res Compran, mandan a hacer disfraces si no existen También hacen automóviles en la vida real Con diseño de los de Beachbody Racing Hay gente que está demasiado obsesionada con el Beachbody Racing ¿Yo podría ser uno de esos? Sí amigos Porque yo también juego demasiado tiempo al Beachbody Racing Pero no considero que juego todo el día o toda la noche Juego unas 3 horas o 4 horas al día No es tanto tiempo Pero hay gente que juega muchísimas más horas Díganme en los comentarios ¿Cuánto tiempo le echan ustedes a este videojuego? Si le echan muchísimo tiempo O si le echan poco tiempo Y recuerden amigos Que yo les deseo la máxima suerte posible Para el evento del día de mañana Jueguen lo más tarde posible Porque en la mañana va a estar la gente Que es más traiga La gente que es más buena en el videojuego Nos vemos en el siguiente video amigos Hasta la próxima Adiós Que disfruten el evento del día de mañana Y que Dios los acompañe Y que Zen Osama también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!